La obra es un beneficio enorme para circular por la ciudad, para la gente que entra y cruza desde la provincia. Es la obra que fue anunciada hace 50 años, y ahora la podemos concretar, trabajando en equipo con el presidente Macri, con María Eugenia Vidal. Es una obra histórica para la ciudad. La obra termina el 30 de abril, que es la fecha comprometida. Después calculamos que se necesita entre 10 y 15 días para aprobarla. Así que durante el mes de mayo va a estar abierta para la circulación de vehículos. Tanto de los camiones que van por la traza central donde estamos nosotros, como para los autos particulares que van de los dos lados. Es una ventaja enorme para la gente que vive por acá también. O sea, vos pensá que antes tenías en madero, huergo, como si fuera una pared de camiones, un tránsito infernal. Todos esos camiones desaparecen, van bajo tierra, con lo cual para toda la gente de la zona, en vez de tener camiones van a tener un parque verde. Calculá que es más o menos el tamaño de dos veces el parque les ama. Desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista urbano, también es un beneficio enorme para los porteños, para los que trabajan o circulan por el centro, para los que viven en Puerto Madero, para toda la gente de retiro que entra y sale de las estaciones de tren y de colectivos. O sea, para toda esta zona que es un nudo en la ciudad, se descomprime mucho, mejora el medio ambiente. Es un golazo.